Bueno, creo que es una extraordinaria oportunidad para firmar la marca país, para firmar a Punta del Este y para poner en el centro de la escena al cine uruguayo que ha dado pasos muy importantes en estos últimos años. Es un extraordinario evento que ya ha demostrado en las dos ediciones anteriores la convocatoria, la organización perfecta, la proyección que le da al cine con toda la importancia que tiene como herramienta cultural fantástica. Así que muy contentos y muy orgullosos de que esta tercera edición se haga en Uruguay y en Punta del Este. La cartera de turismo representa no solo movimientos en el ámbito turístico también, sino también una importancia dejando Uruguay y a Punta del Este más alto en el nivel internacional y además con todo lo que ustedes han trabajado, ¿verdad? Sí, para nosotros tiene un valor extraordinario que esta ceremonia se transmita y la vean millones de personas. Yo misma fui audiencia de la anterior emisión en Marbella, que me pareció fantástica, quedé atrapada. En ese momento no tenía ni idea de que podía venir la tercera edición a Montevideo. Para nosotros, que hemos trabajado mucho así sobre la marca país, yo lo decía en mi intervención, algunas cosas que se han realizado en el Uruguay en este último tiempo nos han ayudado. Hace 10 o 15 años éramos mucho más desconocidos de lo que somos hoy por muchas políticas públicas, pero también por el fútbol, por el presidente Mujica, por un conjunto de elementos que nos han posicionado hoy en el mundo y esto es como, bueno, como un gran premio para nosotros. Lo hablamos hace unos meses, pero ahora está en mayo el resultado de la temporada. ¿Cómo lo evaluó la cartera? Bueno, enero, febrero y marzo, yo lo dije hoy, recibimos más de 1.200.000 visitantes en los tres meses. Fueron el mejor trimestre de los últimos cinco años. Un retorno muy importante de los argentinos, 33% más. Un descenso de los brasileros, pero menor al que temíamos y con un nivel de consumo interesante y, bueno, y con un gran movimiento de otros países de la región, de Paraguay, de Chile, de Colombia, que casi era inexistente el turismo y que, por suerte, hoy está teniendo la presencia mexicanos en Uruguay, todo lo que es el Pacífico, Perú, Colombia y México vienen creciendo mucho. Así que estamos muy contentos. Si bien en pesos constantes hubo más ingresos, hubo un poco menos de gasto diario, que eso también es una constante hoy en el turismo del mundo. A menos estadía y un poco menos de gasto, aunque más salidas en el año de las mismas personas. Le agradecemos mucho la nota y que sea todo un éxito. Esto es para Uruguay. Muchas gracias y los agradecidos somos nosotros de que ustedes estén hoy aquí. Gracias.